La liturgia concluyó. Minutos después, las campanas de la parroquia San Esteban de Texistepeque replicaron. Anunciando la salida de hombres jóvenes y niños, con látigo en mano, vestidos y enmascarados de rojo. Los hombres endiablados o los tan reconocidos talcigüines de Texistepeque en el lunes santos salen a los diferentes puntos de la ciudad siguiendo a la gente para pegarle con sus asiales. El objetivo de esto es mantener vivas nuestras tradiciones y con ello también dejar un mensaje a todos aquellos que nos miran a nivel internacional. El mensaje que se queda con esta tradición de una lucha entre el bien y el mal es que el bien siempre triunfa sobre el mal. El bien y el mal se enfrentaron nuevamente. Los talcigüines azotaban a cualquiera que se les pusieran al paso. Correrse no era la mejor opción, pues los demonios enmascarados se daban a la tarea de seguir a sus víctimas. La tradición representa algo bien bonito porque es algo patrimonial, algo del pueblo, algo personal del pueblo. Y es algo que nos llena de satisfacción estar metidos en esta tradición. Una tradición que data de más de 100 años, donde cada latigazo limpia los pecados de cada visitante. Es difícil que con un latigazo, pero así como pegan esos talcigüines, creo que sí se quita más de uno. Para mí es primera vez que vengo, entonces era como que cómo saber esto, cómo se hace. Entonces la representación y cómo se ha mantenido también esta tradición en el paso del tiempo es muy interesante. Mientras que Jesús sale y recorre toda la ciudad. Da tres vueltas por las principales calles del pueblo. Al llegar a cada esquina, Jesús mira las cuatro calles, recordando que la tentación está en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y al mirar hacia el último punto cardinal, aparece un talcigüín, corriendo lentamente de lado a lado, golpeando las orillas de la calle con mucha ira, desafiante ante él. El hombre endemoniado llega donde Jesús. El talcigüín da tres golpes en cruz en el suelo. Y lo rodea golpeando nueve veces el suelo, lo cual significa la tentación. Tiene más de 100 años, quien la mantuvo bastante tiempo fue Don Urbano Cuba Sandoval. Y él mantenía esa tradición desde ya más de 100 años. El objetivo principal es que las nuevas generaciones sepan que el bien va a triunfar sobre el mal. Luego de un recorrido de más de tres horas, los talcigüines se humillan ante Jesús, dando a conocer que el bien siempre triunfa sobre el mal. Con imágenes de Roberto Ochoa, Paola Castro, Punto Noticias.